Doctor Fernando, a pesar de haberlo excluido de la cumbre de las Américas que comenzó ayer en Los Ángeles, California, una cumbre que, por cierto, y lo hablamos ayer, está al borde de ser un fracaso porque son un poco los mandatarios confirmados, la administración Biden ha decidido darle un nuevo respiro al régimen de Nicolás Maduro. Les cuento, Estados Unidos ha relajado aún más las sanciones contra Venezuela y ayer se confirmó que la empresa española Repsol y la italiana Eni podrán exportar crudo venezolano a Europa para reducir la dependencia que el continente tiene del petróleo ruso. Fue la agencia de noticias Reuters el que dio a conocer la decisión del gobierno Joe Biden de disminuir de alguna manera esas sanciones y permitir que ambas empresas europeas, que tienen empresas conjuntas con PDVSA, puedan transportar petróleo venezolano. Según una de las fuentes consultadas por esta agencia de noticias, no será mucho el flujo de petróleo que reciba Repsol y Eni de Venezuela, pero Washington ha dicho que se podrán contar esos cargamentos, doctor Fernando, cargamentos de crudo, para compensar deudas pendientes y dividendos atrasados desde el año 2020, cuando estas empresas dejaron de recibir petróleo para cubrir deudas, esto por sanciones impuestas más duras durante la administración de Donald Trump. Como el petróleo se va a recibir a cambio de cubrir deuda, Washington cree que PDVSA no se beneficiará financieramente de estas transacciones. Mire, Chevron Corp, la Indian Oil Natural Gas Corp, la empresa francesa Morelli Prom, también habían presionado al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para obtener petróleo venezolano a cambio de miles de millones de dólares en deuda, pero el gobierno de Estados Unidos no aprobó estas solicitudes y solo fueron aprobadas las de Repsol y las de Eni. Sin embargo, el mes pasado el gobierno de Joe Biden autorizó a Chevron, que es la mayor empresa petrolera de Estados Unidos que aún opera en Venezuela, para establecer contactos con el gobierno de Maduro y PDVSA sobre unas futuras operaciones en ese país. También les quiero recordar que hace unos tres meses, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos realizaron una visita a Venezuela y se reunieron con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Inmediatamente el régimen liberó a 10 ciudadanos estadounidenses que estaban presos en ese país y anunció que reanudaría el diálogo con la oposición en México. También se ha dicho, doctor Fernando de Maduro, que el relajamiento de estas sanciones contra Venezuela hace parte de una estrategia de Estados Unidos para calmar un poco los ánimos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que hizo un llamado general a boicotear la Cumbre de las Américas por la exclusión de Venezuela y Cuba y Nicaragua de este evento. Pero, como usted ya lo dijo hace un momento, doctor Fernando, de todos modos, AMLO ya confirmó que no asistirá a la cumbre. Aún no se conoce a ciencia cierta cuál es el plan de Repsol y ENI para poder llevar este petróleo venezolano a Europa. Además, incluso Reuters informó que este envío tampoco comenzará desde este mes de junio. Lo cierto, doctor Fernando, es que muy contradictoriamente Estados Unidos excluye a Venezuela de la Cumbre de las Américas argumentando que no es un país democrático, pero al mismo tiempo está relajando las sanciones que habían sido impuestas por la administración de Donald Trump. Estados Unidos. Pero, en fin, es lo que están haciendo. El petróleo disponible en Venezuela para mandarlo a Europa y no para mandarlo a China en pago de obligaciones que tienen esas empresas y que tiene Venezuela con la China, lo mandan a Europa. No hace ni frío ni calor. 300 o 350 mil galones diarios, barriles, perdón. No hacen ni frío ni calor. No significan nada en el déficit energético que tiene la Unión Europea. No significa absolutamente nada. Es un gesto para salvar una cumbre que está condenada a ser el más estruendoso fracaso de los que ha tenido el presidente Biden. Ya hablaremos sobre el tema más adelante.